Fue la primera vez que mi viejo me vieron cantar dos canciones mías y tocar la guitarra. ¿Vas a ser un buen suegro? Yo creo que sí. Yo creo que yo sería un buen intendente si tuviera el otro, el conocimiento político. Y esa noche yo soñé con mi viejo. Mi viejo a mí me decía Fernándito.